No me vas a ver tirada, ni me vas a ver vencida, no me vas a ver rodando como vos te imaginas, ni perdida en los boliches, a olvidarme de tu olvido, si has pensado en todo eso no lo vas a ver jamás. Cuando tenga que nombrarte, voy a hacerlo sin testigo, por si acaso en una de esas se me escapa un lágrimo, y si tomo alguna copa, no va a ser con los amigos, uno nunca está seguro si le falla el corazón. No voy a andar dando pena, desesperada y vencida, después de haber perdido, nunca sabrás si tu olvido dejó ternura o rencor, si todos dicen que miento, porque abrazada al ayer, te quiero mucho y te siento, si mi vida es un tormento, jamás, jamás, jamás lo vas a saber. No te voy a dar el gusto que te digan algún día que me vieron sola y triste, que me muero por tu amor, que te extraño como nunca, que te quiero todavía. No te voy a dar el gusto que te cuente mi dolor, yo sabré morder mis penas y callar mis pensamientos, no te va a decir ninguno que en sincera confesión le lloré mis amarguras y le dije lo que siento, lo que siento, lo sabemos, solo yo y mi corazón. No voy a andar dando pena, desesperada y vencida, después de haberte perdido, nunca sabrás si tu olvido dejó ternura o rencor, si todos dicen que miento, porque abrazada al ayer, te quiero mucho y te siento, si mi vida es un tormento, jamás, jamás, jamás lo vas a saber.